Victoria Beckham se consolida finalmente como diseñadora de modas al llevarse a casa el premio como mejor firma del año 2011 en la gala de los Titis Fashion Awards, con su línea de ropa Porsche. Una noche en la que Victoria Beckham se construyó como una de las diseñadoras más valoradas del momento y dejó atrás de comentarios que cuestionaban su lugar en la industria de la moda.